Sí, muchas gracias. Yo no me cansaré de agradecer a toda la gente que se ha dado cita el día de hoy para este evento, uno de los eventos más importantes de nuestro país. Y obviamente sentir el cariño es muy, muy emocionante. Y esta medalla va para ellos y ahora que estamos en unos días muy, muy especiales para nuestro país, las fiestas patrias. Es un regalo para ellos, para el Perú, sobre todo, un Perú de repente con muchas dificultades, pero no tenemos, no tenemos ningunos imposibles, todo estamos resolviendo muy bien. Por lo que he visto, los jueves panamericanos están viendo de la excelente manera. Gladys, cuéntanos primero preguntarte, estamos en vivo para toda la gente de Trome, que estás viendo, estamos aquí con Gladys Tejeda, nos está mostrando también su medalla de oro. Quiero sumarnos a las felicitaciones nuevamente. Y Gladys, primero preguntarte la condición actual en la que te encuentras luego de haber competido. ¿Es de preocuparse o es normal luego de haber corrido, obviamente, más de dos horas, sentirse así? ¿Qué es lo que se viene para recuperarte? Bueno, la recuperación va a depender mucho de cómo yo lo hago, mi descanso, por eso es indispensable descansar. Es indispensable alimentarme bien y las terapias. Ya yo en pocos minutos de volver a la vía panamericana tengo que hacer mucha terapia y yo no sé exacto en cuántos días puedo recuperarme, pero voy a estar con las terapias. Y es parte, ¿no?, de todo el transgén que se ha hecho el día de hoy. Obviamente las piernas están muy cansadas, los pies, sobre todo las piernas, pero yo creo que esto me recupero en 15 días. No es nada de gravedad, no es nada de preocuparse. No, no hay gravedad, sino es solamente que tengo que atenderlo, darle terapia, darle recuperación, la alimentación, la hidratación es fundamental en estos días para recuperarme más tarde. Gladys, mucha gente de repente se criticaba en su momento de que el Estado no le daba apoyo a los deportistas, pero ahora vemos una situación diferente y consideras que esto es un inicio para lo que se pueda venir después en el deporte, pero no un antes y un después. Sí, de todas formas, todo a veces empieza de pequeño, pero yo veo, ¿no?, cada vez es más consciente todos los entes del deporte, que se tiene que apoyar el deporte sí o sí. Aunque hubo muchas dificultades, no ha sido tan bonito tampoco porque mi entrenador ha estado un poco alejado de nosotros y esa situación deberían de arreglarlo porque es uno de los entrenadores con el que hemos tenido muchos resultados. ¿Qué es lo que pasó exactamente con él? Deben de mantenerlo el entrenador. ¿Qué es lo que había pasado? Yo pienso, por lo menos, ¿no?, hasta el 2020 o 2022, no sé, hacer una muy buena contrata con él y que siga apoyando a los atletas allá en Huancayo. Hasta el momento lo estaba haciendo muy bien, pero a pesar de que él no tiene suficiente apoyo. No falta, entonces, mucho apoyo. ¿Cuál es el nombre de tu entrenador? Rodolfo Gómez. Para Rodolfo, entonces, por favor, se hace un llamado ahí. Ahora mencionabas, Huancayo, Junín es la cuna de los fondistas. ¿Consideras que se está haciendo un trabajo allí importante o no? Sí, mira, del 2015 ha cambiado muchísimo. Allá tenemos toda la logística muy bien. De la parte médica yo no me puedo quejar. Está funcionando muy bien. Las chicas, las terapeutas, los médicos están ahí a nuestro alcance. Tenemos comida, aunque de repente la residencia para atletas todavía está en construcción. Nos dieron una pista atlética nueva y sí, se está avanzando, pero necesitamos seguir avanzando. O sea, sobre todo los atletas elites, los que estamos dando. Por ejemplo, ¿no? Las medallas debemos priorizar con todos los entrenadores. Generalmente, ya para cerrar rapidito, Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Ya ahorita falta solamente un año y nuevamente regresas a las canchas en una competencia importante. Sí. ¿Qué expectativas para esto? ¿A qué apuntas Gladys Tijeras en Tokio 2020? Sí, los meses van a correr. Entonces, yo solo voy a esperar a recuperarme, no sé cuánto me demore. Y desde ahí hacer una nueva planificación y otra vez, o sea, entrenar. Y otra vez tengo que yo sentarme con el entrenador, cerrar ya este ciclo panamericano. Y ya, de acuerdo al resultado que hemos conseguido, se tiene que replantear y trabajar muy bien para Tokio. Porque se suman deportistas de las otras partes del continente. No, o sea, los Juegos Olímpicos es mucho mayor. Todo el mundo, o sea, van a Tokio todo el mundo, entonces hay que... La competencia es mucho mayor. Sí, sí, sí. Finalmente, para toda la gente que te está viendo, Tromi, un saludito. Y bueno, reiterarte nuevamente las felicitaciones. Acompañada de tu mami, obviamente. Sí, muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer otra vez y saludar a toda la gente, ¿no? Desde aquí, desde la vía, desde la vía. Deportiva. Muy buena, muy bonito, acá con los chicos de Toyota. Y sobre todo quiero agradecer a toda la gente que me está siguiendo. Estoy acompañada de mi mamá, que igual para ella no es imposible. A su edad que tiene, está aquí, ahí a pendiente. Hice un viaje largo, de ahí a Juan Cayo. Y igual, ¿no? Estaba tranquila. Ya estaba como espectadora. Muchísimas gracias, Gladys.